Yo soy el alcareo, kirago básica del vagón. Yo soy el alcareo, kirago básica del vagón. Si te me rompe una, tengo fuerza para cerrar. Y si te me rompe una, tengo fuerza para cerrar. ¿Cómo podrá decir que el barro a su señor hoy que me haces así? ¿Cómo podrá decir que el barro a su señor hoy que me haces así? No comprendes lo que hago, me responde tu acento. Oh señor, hoy vengo a ti, adelanto la perfección. Porque sé que eres mi dueño y mi fiel consolador. Porque sé que eres mi dueño y mi fiel consolador. Señor, hoy vengo a ti, adelanto la perfección. Porque sé que eres mi dueño y mi fiel consolador. Porque sé que eres mi dueño y mi fiel consolador. Oh señor, hoy vengo a ti. El reino y mi fiel consolador.